Bueno, en primer lugar, agradecerle la presencia del Intendente Municipal que nos está acompañando, concejales, bueno, los voluntarios, los concejales, la escuela, la SBO8, la escuela 45 y el camino infantil 911, no sé qué parte nuestra, ¿no? A los vecinos en general, y qué difícil que es estar acá adelante y estar mirando personas que fueron las que fundaron la sociedad con él. Lo veo a Juan Auregui, a Silvio Sciarca, que bueno, algunos van que se me puede dejar, pero es la cooperativa de electricidad, es decir, que están bien acompañados, ¿no? Son amigos y compañeros, ¿no? ¿Qué situación? Hace 25 años, ese grupo de gente, la familia Cambarelli, fundamentalmente, que fueron quienes, con un ex concejal Juan Bodega, iniciaron los primeros pasos de la sociedad como esto es, Gendarmería. En esa época, conjuntamente, con otros amigos, Jorge Porchigle, Carlos Paidón, Oscar Canto, Luz E. Salvarán, bueno, una lista casi de 20 personas que fueron los fundadores de la institución, ¿no? Y el resto de lo que hemos venido haciendo en estas distintas etapas, no nos queda mucho que decir gracias a la comunidad del barrio oeste, que apoyó a las gestiones, a las distintas gestiones, para que esto existiera hoy, esta obra, esto que cuesta mucho mantenernos, y, fundamentalmente, trabajar con la comunidad, con el barrio, como lo dijo el independiente, siempre hemos estado a la parte de los vecinos, en malas y buenas. Hemos tratado de defender lo que nuestros vecinos solicitan, y, bueno, son gestiones de instituciones intermedia que nos debemos a eso. Somos municipalidades en chico, ¿no? Yo, realmente, me siento emocionado por tener que dar estas palabras, quizá, de tanto que tenía para decir el intermedio, ¿no? Le agradezco a la Federación de Sociedad del Comercio, que, sobre la sociedad de Gendarmería, nos ha elegido como presidencia para dirigir esa institución, y que esté presente, y, bueno, esto es un mérito de la gente que inició en 1935 esta institución. Como ustedes verán, hoy vamos a dejar abierta esta galería de la historia, fluida en actividades, en historia que ha quedado, de cosas que se fueron realizando en distintas épocas. Por eso recalco, desde la primera comisión directiva, y en sucesivo, todos los directivos que hemos pasado por la sociedad, un gran obra de arena está modificando. Así que, yo en los últimos pasos de mi etapa como presidente, me siento realmente emocionado, y agradezco a todo mi equipo de trabajo, porque no somos dos personas, no somos 21 de comisión, que siempre están colaborando y trabajando para que esto siga adelante. Yo realmente, con lo valido de mi corazón, gracias, y si hice bien, o pago alguna cosa, les pido perdón, y que Dios quiera que tenga que conducir, pueda seguir teniendo la misma conducta que hemos tenido nosotros como dirigentes. Así que la realidad es que decirle, gracias es poco.